bueno aquí vamos a hacer una pequeña crítica porque nosotros estamos muy enojados también nosotros somos gente que hace contenido de calidad nosotros somos gente que se esfuerza día a día todos los días escribimos una línea de un guión gigante y hay una mujer que se vende ella misma y nosotros vamos a vamos a criticar la va a desmantelar su mentira que está bailando ya no importa bueno aquí nosotros vemos estamos viendo y está con una cara no una una cara no mal a ver mira primero una cara de poco verosímil nuestra clase y lo dijimos sí porque nuestros oídos no están ahí no están así están al revés a ver y aparte mira ella está en el lado juxtaposición auditiva y además